¡Qué aire! Sí, 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 porque tengo mucho calor. ¡Ay, mía! ¡Ay, pero! ¿Dónde será que yo ya la quiero? ¡Vamos a buscarlos! ¡Qué me lo pido, a ver con los baños de la calle! ¡Con su silla de tu padre! ¡Y me te corre con! ¡No, el calor de la piel! ¡Hora vamos a conocer todos! ¡El teatro de Peñal! ¡Al teatro, sí! ¡Yo quiero ir a ver el mago de vos! ¡Vamos, Blancañéve! ¡No, eso ya no está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos al teatro! ¿Cuál es? ¡Vamos! Ahora sí, vamos a conocer todos juntos. Les voy a enseñar una parte que es muy divertida. Les voy a enseñar el infierno. Es el infierno, pero no es el infierno para los que obra mal. Si no es el infierno, es una parte turística de las grutas de García. No, 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 no. Yo ahora sí les voy a presentar una capilla. Hay una capilla. Yo ya conozco la capilla, como la capilla de Superman. Ah, la de Batman. No, 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 no. Que no, que no. Es la capilla no. Es una capilla como chico de una iglesia. Vamos, como pegábamos. Yo chico. Es fascinoso. No, sobre el maquero Billy y el ni tu cara cristal. ¡Oigan, vénganse para acá! ¡No te vuelvan los chistotitos! Venga, no te vuelvan los tantitos. ¡Chistotitos! ¡Ey, huerte! ¿Ya sabían que mi caballo? ¡Ey, ey, ey! No es caballo. Es camello. ¡Gracias! Puedan jugar Es un divertido Y un chico de teatro Y un chico de teatro Si es el teatro ¿Quién va a actuar? Mira, mira, aquí se ve aquí el agua ¿Qué ves? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Payaso no va a hacer teatro! ¡Así, pues tú presentes lo que no sé! ¡Para que vuelte chistes! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Juguetes y princesas presentes el día de hoy! ¡Con ustedes, señor conjuntador de chistes! ¡Ya con payaso! ¡Ah! ¿Qué pasa con los chistes? ¡Ah! ¡Nosotros! ¡Ah! ¡Nosotros! ¡A ver, primero! ¡Tú primero! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡A ver! Este... ¿Cuál es la fruta que da miedo? ¿La fruta que da miedo? ¡Sí! ¡No, no sé! ¡El coco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú me sé otra! ¡Tú me sé otra! ¡A ver! ¿Cuál es el... el pan? ¡El pan! ¡El pan más cochino! ¿El pan más cochino? ¡Sí! Este... ¡No sé cuál! ¡El pan sano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me sé otro! ¡Yo me sé otro! ¿Cuál es el colmo de un panadero? ¿El colmo de un panadero? ¡Sí! ¿Cuál es el pano? ¿Qué te llame Margarita? ¡Y que viva al pie de un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gustaba!